Pues creo que para hacer valer el descanso, para que realmente a la defensa, creo que además de resolver estos problemas a la ofensiva de los que ya hablábamos, pues sí, la defensiva tiene que aguantar. Y este yo creo que es el principal cuestionamiento, porque los partidos que han sido bien aguantados por la defensiva, es decir, cuando Germain Pratt y compañía han logrado tener al equipo competitivo en el partido, ha sido, insisto, cuando Bengals también ha tenido la ventaja en el marcador. De repente, si estás abajo en el marcador, se te está terminando el tercer cuarto, has estado mucho tiempo en el campo de juego, las defensivas normalmente se empiezan a desmoronar porque dicen, no importa cuántas veces recuperemos el balón, el otro lado de la moneda no está produciendo los puntos precisamente para meternos en el partido. Y creo que ahí es donde, como efecto dominó, algunos jugadores comienzan a aflojar y se convierte en un efecto colectivo tarde que temprano. Y esa va a ser la situación. A mí hay dos particulares, dos situaciones muy particulares, Oscar, en la defensiva, que me han gustado mucho, que ha sido que Jordan Battle ha aumentado sus snaps de juego, ya sea en esquemas de tres safeties o siendo él el safety fuerte. Me ha gustado mucho cómo se ha adaptado al esquema de juego de Luana Rumo. Me gusta más en el centro que creo que Germain Pratt se pone menos nervioso precisamente de estar cuidándose sus espaldas, sabiendo que Battle las tiene controladas. No quiero tomar a Nick Scott como un chivo expiatorio porque tampoco es que ha jugado todos sus snaps mal, no es verdad. Sí le ha costado más entender el esquema de Narumo, sí es normal, es su primer año. Estábamos muy bien acostumbrados también a un Bumbell que jugaba como un mariscal ahí en medio, lo hacía increíble, a tal grado que la participación de Trey Flowers en un momento dado se hizo innecesaria. Trey Flowers que lo hacía muy bien contra las alas cerradas, creo que en momentos encontró más virtud Luana Rumo en poder conservar precisamente ahí en el núcleo de la defensa a Bumbell, incluso mandando estos safety blitz, digo perdón, estos corner blitz por medio de Mike Hilton que también le funcionaron muy bien contra Buffalo y que tal vez exceptuando el partido contra Tennessee, pues no le han venido nada mal a Cincinnati en el momento que han sido necesarios y los safety blitz de Daxiel ni se diga. Entonces creo que el punto nodal del aguante de la defensiva también va a depender de qué tan presente esté Cincinnati en el marcador. La otra revelación que creo que a mí me gustaría mucho poner en relevancia y pasando por alto a Cam Taylor-Reed, que la verdad es que se está consolidando ya como un cornerback número uno y me estoy midiendo en mis palabras. Cam Taylor-Reed está con toda su juventud y con toda su inexperiencia ya mostrando capacidades de convertirse en el cornerback número uno para Cincinnati a futuro y el que me gusta mucho es el cornerback número dos, DJ Turner, que la verdad ha estado haciendo también que no se note la ausencia de Chido Biawusi. No porque DJ Turner esté haciéndolo de Chido Biawusi, sino que es Cam Taylor-Reed el que lo está haciendo y DJ Turner está tomando el lugar de Cam Taylor-Reed y lo está haciendo la verdad de una manera natural. No se nota que sea un jugador de primer año, que se esté adaptando a un nuevo estilo de juego. La verdad es que esta dupla de corners jóvenes a mí me hacen dudar que en este próximo offseason se le pueda renovar el contrato a Chido Biawusi porque tienen muchísimo futuro y más bien lo que en un momento dado tendría que estar planeando ya el Luan Arumbo o el siguiente coordinador defensivo, no sé si nos lo vayan a piratear acabándose la temporada, pues es quién va a fungir como suplente de este par que se apunta a titularidad indiscutible. Sí, sí creo que de los muchachos novatos y de apenas segundo año, sin duda los que mencionas son muy muy interesantes, están haciéndolo de una forma bastante buena, a mí me encanta por ejemplo lo que está haciendo DJ Turner, yo creo que es al que más destaco esas coberturas que tiene, la velocidad, la anticipación que llega a tener, son de destacar finalmente. Me gusta por ejemplo lo que está haciendo también, como bien dice Jordan Battle, quizá menos notorio, con menos reflector, por ahí de repente, pero la verdad es que también lo está haciendo de una forma bastante buena, viene de un programa pues bastante fuerte, universitario, que juegan prácticamente a nivel ya de un equipo profesional, todo esto le está dando mucha madurez, el perímetro amalgamando cada vez mejor, de lo que teníamos quizá más duda, y qué bueno que están amalgamando pronto, y que están poniéndose en situaciones para ganar, para darle al equipo a esas situaciones de poder tomar ventaja. Creo que será importante, como bien dices, el seguir aguantando, pero sí es complicado, como bien dices, cuando el otro lado, que es la ofensiva, no está carburando, pues indudablemente llega un momento en que te doblas, y te vienes abajo porque, como bien dices, es complicado el estar aguantando tanto el golpe, de la ofensiva rival, una y otra y otra y otra y otra vez, y de repente, cuando te superan en el tiempo de posesión del balón, pues es desgastante y es muy cansado hacerlo. O cuando lo entregas demasiado rápido. Sí, 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 el hecho de tener tres y fuera de forma tan constante, es eso, te va minando todo, tanto física como mentalmente, hay que encontrar la forma de sobreponerse a esta situación, si la ofensiva tiene un juego malo, pues la defensiva va a tener que cargar con el partido, pero no doblarse, esa es la situación complicada, el cómo aguantar tanto sin finalmente ceder ante la ofensiva rival, ese punto es complicado. Tiene que haber correspondencia, ¿no? Y ahí es donde se habla precisamente de los equipos balanceados y cómo son esos equipos que presentan ese balance, los que al final, pues pueden hacer la carrera larga en los partidos de postemporada. Oye, y ayuda, creo que hemos pasado por alto la situación de que finalmente el equipo está sano dentro de lo que cabe, porque no ha habido lesiones importantes, ¿no? O sea, realmente lesiones de jugadores clave, jugadores clave, perdóname, a largo plazo no las hemos tenido afortunadamente. Y esto debe de ayudar también. Continuar viendo la presión, por ejemplo, de Hendrickson y de Hobart, creo que también va a ser una situación bien importante en este partido, como lo platicábamos, el hacer sentir... Hay que desesperar a Pordy, sí. Exactamente, el hacerle sentir la presión a Pordy, el hacerle sentir su novatez todavía, ¿no? De ponerle en una situación donde el que tenga que ganar el partido es él. Que no dependa de McCaffrey, de otras situaciones, ¿no? De un Kidd, de un Ayuk, de todos ellos. Que dependa de Pordy, que él sea el que tenga que cargar al equipo. Y que definitivamente, si él te lo gana, pues, ¿qué hacemos, no? Sí, pero fíjate, esa presión no va a llegar de manera natural. Y yo creo que aquí es un tema en el que tal vez Cincinnati ha sabido muy bien apresurar al Mariscal, pero no ha tenido tantas capturas. Y ojo, ¿eh? No ignoro que Troy Hendrickson tiene siete capturas en la temporada. Y que los ha logrado con muchos riñones. Sí, también enfrentando en dos ocasiones a dos tacles reservas, ¿no? Digo, no podemos olvidar esa situación, ¿no? Sin demeritar, la verdad es que ha sido la mejor temporada de Hendrickson desde que llegó a Cincinnati. Sin miedo a decirlo, mejor que la 2021, mejor que la 2022. Sin embargo, bueno, las presiones de Hubbard y de Troy Hendrickson normalmente llegan por el canal natural. Creo que Cincinnati va a tener que aprovechar, precisamente, situaciones parecidas a esta de la que se platicó mucho en la victoria contra Seattle, en la que realizaron al final BJ Hill y Sam Hubbard una variante, ¿no? Un tándem por ahí, ¿no? En la que se cambian de lado y esa, exactamente. Exacto. Y logran en un momento dado, pues, distraer a la línea ofensiva rival. Y, bueno, Hubbard finalmente, como dicen, llega a casa, ¿no? Como lo dicen allá en inglés, ¿no? He gets home. Y, bueno, logra la captura. Creo que Cincinnati deberá utilizar una variante que yo no le he visto en esta temporada y que sí utilizó a Jeremy Nesota, que es precisamente cuando tu técnica tres y el alero de esa... Ya estoy aquí jugándole al coach porque tenemos un mes que no lo vemos, entonces alguien tiene que decir esto, ¿no? Cuando tu técnica tres y tu alero defensivo se jalan hacia el mismo lado, le abren la posibilidad ya sea a un corner blitz o a la entrada, ¿sí? De un linebacker y creo que eso puede ser definitivo para lanzarle tres o cuatro disparos durante el partido a Brock Purdy y buscar precisamente el error en el cual, pues, un perímetro que parece que se está hallando cada vez mejor pueda encontrar un pase corto porque cuando Brock Purdy se apresura tiende a tirar los balones detrás del receptor y eso puede ser bien aprovechado por un perímetro de Cincinnati que hasta ahora a la defensiva, pues, ha sido de sus mejores argumentos, Oscar. Sí, 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 sí. Yo te digo, yo creo que el punto básico es ese, el con Pordi. Que él sea el que tenga que ganar el partido. Como bien dices, el poder detener o secar a un Christian McCaffrey es prácticamente imposible. Lo puedes lograr en episodios aislados. Sí, 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 pero definitivamente, pues, secarlo todo un partido, creo que, o es, no sé, no sé si lo podamos ver en alguna ocasión. No, se te va a ir, en algún momento se te va a ir porque tanto va a alcantar o el agua hasta que se rompa. Sí, claro. Si se logra, imagínate, ¿no? Sería, bueno, lo que todo mundo quisiera, ¿no? Sí. Pero es complicado, ¿no? Como bien lo estamos diciendo, el de enfrente siempre juega, ¿no? Y el de enfrente tiene armas con que jugarte y si es San Francisco más, ¿no? La verdad es que de los planteles más completos también en la liga y que también tiene su dosis de salud, que finalmente eso es importante. No ha tenido esas lesiones todavía tan graves, ¿no? Vino esa lesión por ahí de McCaffrey y de Divo Samuel, pero al parecer no fueron de consideración, ¿no? Porque, pues, jugaron ayer finalmente. Y que también tienen derecho a reencontrarse con su fútbol. O sea, al final ellos vienen de dos derrotas consecutivas. Obviamente van a buscar la manera de romper la tendencia, ¿no? Claro, claro. Es un equipo que no puede darse el lujo de tener tres derrotas seguidas. Obviamente ellos van a tratar de jugar ese partido y creo que también tenemos que ser conscientes de eso. A pesar de si... Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Houdain Nation en español. Suscribiéndote aquí.